¡Graciel! ¡Hey baby! ¡Hey baby! ¡Hey baby! ¡Hey baby! ¡Hey baby! ¡Hey baby! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Ahora te tomas en la corp? No, I don't. ¿Dónde está esto? No, no. She's still taking a picture. ¿Qué es esto? Cuando subes, te sientes bonito, te verás cuando vas, eso es emoción. No, no. ¿Qué es esto? No, no. Hoy te encuentras al venido, perdiendo tu vida, y hoy te andemos. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo llaman bien no 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 Estamos en vivo He's saying grandma 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 Thank you ¡Gracias!